y va a pegar ahí arriba la pelota por el empate y Lanús mete en el centro buscando a Gómez arriba por Martínez palo y otra vez quiere Gómez y el rebote lo saca Stefanelli a ver si puede, que cobró hubo un golpe de Gustavo Gómez en el aire al 6 del equipo de Varela lo tuvo Román Martínez de cabeza en la línea y pegó en la pelota en el travesaño para mi Román Martínez la termina sacando para mi la pelota entraba para mi la pelota entraba supera a todos no, no, no la pelota no entraba estaba bien el desvío que intentaba Román Martínez la agarra con la parte de arriba de la cabeza luego del frentazo del paraguayo Gómez